Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Adiestramiento en Positivo, donde hoy vamos a mostraros cómo enseñar a vuestro perro la orden NO para evitar que coja cosas del suelo. Lo que vamos a aprender hoy en este vídeo con Lazzo nos va a ser de extrema importancia en multitud de ocasiones. Desde cuando estamos por casa y se nos cae algo al suelo, tanto sea comida o no sea comida, algo que el perro no está autorizado a coger, hasta el punto, por ejemplo, que cuando vamos por la calle hay muchos perros que son propensos a ir comiendo cosas del suelo o comer otros excrementos, pues todo lo que vamos a aprender hoy va a ser muy útil para todas estas situaciones. Antes de empezar a enseñar a tu perro cualquier cosa de lo que vamos a ver hoy, es muy importante que le enseñemos que nos mire a la orden, ¿de acuerdo? De su este vídeo ya lo hicimos y por tanto hoy lo vamos a ver muy deprisa. Pero bueno, os dejaré el enlace en la descripción para que podáis enseñar a vuestro perro a que os mire cuando se lo pidáis y os será muy útil para todo lo que vamos a hacer hoy. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que nuestro perro tiene la orden del mírame bien asimilada. ¿Mírame? Muy bien, guapo. ¿Mírame? Muy bien, guapo. Una vez estamos seguros que nuestro perro ha asimilado bien lo de mirarnos, se trata de coger los premios que le damos normalmente, dejar caer uno así delante de él y cuando lo vaya a coger pondremos la mano encima y le diremos que no. Y entonces le pediremos que nos mire y en el momento que nos mire le daremos el premio. Al principio hay que ser muy rápido porque algunos perros son más rápidos que otros y también es verdad que el mirarnos a lo mejor al principio le cuesta un poco porque es una situación nueva y aunque lo haga bien en una situación normal, en esta situación puede que se lo tengáis que pedir dos o tres veces. Lazzo, siéntate. No. Mírame. Lazzo, mírame. Lazzo, mírame. Mírame. Muy bien. Mírame. Muy bien. Mírame. Muy bien. No. Mírame. Muy bien. No. Mírame. Muy bien. Como veis ya cuando cae el premio tal y como lo tapo él me mira a mí. Mírame. Muy bien. Lo hemos hecho ya unas 10-15 veces y ahora ya cuando lo tiramos ya no hace el gesto de ir porque ve que vamos a taparlo directamente. Vamos a probar ahora de no ir al instante a taparlo a ver su reacción. Si vemos que él va a ir hacia el premio entonces debemos taparlo. Pero si no debemos dejar sin taparlo y pedirnos que nos mire y cuando nos mire le premiaremos. Mírame. Muy bien guapo. Un consejito que os quiero dar es que si no tenéis mucha experiencia entrenando perros no empecéis con tan poca distancia como lo he hecho yo con Lacho, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis que estar muy cerca del suelo y de donde dejáis caer el premio pero el perro lo ideal es que esté a un metro o más de distancia de donde vais a dejar caer el premio porque así os dará, por muy rápido que sea el perro, os dará tiempo a taparlo antes de que llegue. De otra forma si le cae muy cerca probablemente no lleguéis a tiempo para taparlo, el perro lo coja y entonces retrocedéis muchísimo. Entonces lo que hay que hacer es eso, ir haciéndolo a un metro de distancia del perro y poco a poco según le va saliendo bien y veis que va perdiendo interés en mirar el premio y miraros a vosotros, entonces podéis ir acercándoos al perro cada vez más cerca porque también contra más cerca le caiga, más tentación él tendrá de ir a por el premio. Por tanto pensar también que si lo está haciendo bien a un metro de distancia no quiere decir que lo vaya a hacer bien si le cae a 5 centímetros. Según vemos que nuestro perro lo va haciendo bien también se trata de ir poniéndoselo más difícil. Ahora lo vamos a hacer como veis con una salchicha de Frankfurt. No sé si se ve bien, que le encantan y vamos a probar también así ya, estando de pie, dejarlo caer y tal y como cae decirle que no y que nos mire y estar preparados con un premio para premiarlo, ¿de acuerdo? ¿No? Mírame. ¡Muy bien guapo! ¡Muy bien! Según vamos practicando ya veréis como el perro empieza a perder interés por lo que cae al suelo y cuando le decimos mira, nos mira directamente. De lo que se trata es con el tiempo que el perro nos mire sin que se lo digamos, por tanto de vez en cuando hay que probar de esperar desde que cae el trozo de comida al suelo hasta que le pedimos que nos mire, esperar unos segundos a ver si nos mira de por sí y si nos mira de por sí sin decírselo entonces hay que premiar muchísimo para que vea qué es lo que queremos porque nuestro objetivo es que, no que nos mire en sí es que pierda interés en lo que ha caído al suelo entonces cuando algo caiga al suelo, él ni siquiera lo mirará, no estará pendiente de lo que ha caído al suelo, estará pendiente de nosotros porque sabe que viene un premio ¿No? ¡Muy bien guapo! ¡Muy bien! y premiar doble sobre todo cuando veáis de que, como ahora lo que os decía si no te mira, si te mira, perdón si te mira directamente cuando, sin que se lo pidas a premiar muchísimo porque es lo que queremos recordad siempre el premiar también cuando estamos recogiendo lo que se ha caído es muy importante porque nuestro propósito es que pierda totalmente el interés en lo que se ha caído entonces si cuando lo cogemos no le premiamos, él nos está viendo y le estamos creando un deseo de querer lo que estamos cogiendo por tanto hay que distraerlo con un premio mientras lo cogemos ¿No? ¡Muy bien guapo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora que hemos conseguido prescindir del mírame para que nos mire se trata de también prescindir del no de tal forma que cuando algo caiga al suelo él simplemente nos mire esperando para que le demos un premio ¡Muy bien guapo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una vez ya hemos conseguido todo el proceso en un sitio indicado que dejemos caer algo y nos mire directamente sin decir nada es el momento de empezar a practicarlo en otros sitios ¿De acuerdo? Tenemos que practicarlo en el máximo número de sitios posibles porque no solo queremos que no coja algo cuando se nos cae por ejemplo en el comedor queremos comedor, cocina, habitaciones si el perro tiene acceso en el jardín, en la calle en el máximo número de sitios posibles sobre todo uno de los sitios más importantes aparte de la cocina, que es un sitio donde se suelen caer muchas cosas es en la calle para evitar que el perro coma cosas que no debe como veis a Lazio ya le sale bastante bien cuando cae algo al suelo aún lo mira por unos segundos pero enseguida nos mira a nosotros para recibir el premio pensar que llevamos 10 minutos con él y que a ver, que es el primer día que lo hacemos ya veréis como vosotros según lo vais haciendo cada día, cada día el perro llegará un momento que tal y como caiga algo al suelo directamente os mirará a vosotros esperando el premio por eso es muy importante también que siempre, siempre que caiga algo al suelo tengáis algo a mano para darle o simplemente cuando ya lo tenga bien asimilado evidentemente no hará falta que le premiéis cada vez pero al principio es muy importante que cada vez que caiga algo al suelo tengáis algo a mano para cuando os mire dárselo al instante y también al recogerlo, mantenerlo distraído dándole otra cosa para que él no se entere que lo estáis cogiendo este truco que hemos aprendido hoy es muy útil para cualquier perro dentro de casa pero es extremadamente útil para todos aquellos propietarios que tienen perros que tienden a comer cosas por la calle o incluso excrementos de otros perros que hay muchos perros que comen excrementos de otros perros de otros gatos, de otros animales en general y es extremadamente útil de lo que se trata es de que lo practiquéis mucho en la calle, ¿de acuerdo? primero tenéis que tener bien seguro que el perro tiene asimilado lo de miraros y cuando lo tenéis bien seguro que tiene asimilado lo de miraros simplemente se trata de ir a la calle y practicar podéis practicar echando vosotros como hemos hecho aquí en casa, trozos de comida y los que tenéis el problema con los excrementos es un poquito más complicado porque obviamente no os aconsejo taparlo con la mano como decíamos con lo anteriormente pero bueno, lo que tenéis que hacer es simplemente cuando el perro vea un excremento cuando veáis que el perro ve un excremento tal y como el perro empieza a dirigirse hacia él traer al perro hacia vosotros con la correa sin dar tirones ni nada, simplemente traerlo a vosotros pedirle que os mire y cuando os mire darle un premio y así con el tiempo ya veréis que el perro aprende que cuando ve un excremento os tiene que mirar para recibir un premio obviamente cada vez que el perro alcance el excremento y consiga comerlo son diez pasos para atrás que vais así que siempre tenéis que ir muy muy atentos para cuando el perro vea el excremento a vosotros y haberlo visto y ser capaces de traerlo hacia vosotros pedirle que os mire y darle el premio os voy a dejar por aquí al lado mío nuestra foto de perfil para todos aquellos que no estáis suscritos aún al canal bueno si os gusta nuestro contenido y estáis a favor del adiestramiento en positivo considerad suscribiros si os ha gustado el vídeo dar un me gusta y bueno muchas muchas gracias por vernos eso es lo más importante para nosotros y si os suscribís nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!